¿Qué es el masaje tradicional tibetano? ¿Qué es el masaje tradicional tibetano? Para la curación de muchísimas enfermedades. A veces también la enseñan no como una técnica de curación sino como una técnica de apoyo o soporte a procesos de recuperación de estas personas que están en un proceso de sanación o que están sufriendo unas dolencias o unos desórdenes internos. Por eso los médicos tibetanos han considerado que al llegar a Occidente la mejor forma de poder explicar la medicina tradicional tibetana y teniendo en cuenta las dificultades que hay para que esta medicina sea reconocida como uno de los sistemas médicos, digamos, legales y de aplicación en cualquiera de los países occidentales, es excindir las terapias externas y en particular el masaje tradicional tibetano de propiamente las enseñanzas de la medicina tradicional tibetana. Eso es un punto importante y que nos permite a los que somos terapeutas el poder enseñar y el poder, digamos, profundizar en este conocimiento de forma separada sin tener que, digamos, entrar en un conocimiento muy, muy profundo de la medicina tradicional tibetana. Y eso es importante porque permite que una técnica que, como veréis durante la conferencia, tiene una gran aplicación, esté disponible para el aprendizaje y que además, con todos los usos que tiene, permita que sea accesible a todos y simplemente basta en venir a un centro acreditado por parte de un médico tibetano, aprender la técnica, lleva su tiempo, lleva su proceso de práctica, pero dicho esto, uno está capacitado para poder hacerlo. Al margen de ello, es necesario y siempre lo hacemos en todos los cursos, nosotros damos unas nociones básicas en medicina tradicional tibetana y yo voy a empezar un poco por ahí porque si no, no podríamos entender para qué sirve un masaje. Va a ser muy corto y os aconsejo que si tenéis alguna pregunta, pues me la podáis hacer llegar. En primer lugar, la medicina tradicional tibetana considera que el cuerpo de un ser humano o de cualquier individuo no está formado únicamente por el propio cuerpo físico, sino que existe una parte mucho más sutil, que es la parte mental, que tiene una influencia muy profunda en ese cuerpo y que además está en una interrelación de simbiosis importante. No solo es importante a nivel de los procesos que propiamente el cuerpo lleva, sino que su importancia va más allá porque es, digamos, ese almacén de dolencias, ese almacén de huellas que se van quedando en nosotros y que el cuerpo después muestra cuando unas determinadas condiciones se producen. Y esta parte es importante y la he dejado reflejada en esta pizarra donde podéis ver un cuerpo dibujado con tres líneas fundamentales. Estas tres líneas fundamentales, la medicina tradicional tibetana las identifica con tres energías, que son las tres energías que llevan las funciones fisiológicas más importantes, pero además están relacionadas con esta parte sutil mental que os había comentado previamente. De las tres líneas vais a ver una que está en color verde en el lado izquierdo de la persona dibujada frente a vosotros, una de color rojo en el lado derecho y otra de color azul que divide a la persona por la mitad. Estas tres líneas son tres energías diferentes y cada una de ellas pues lleva una función diferente. La línea central de todas es la más importante. La parte sutil de la mente viene reflejada por la línea principal, que es la que corta al cuerpo, que se llama energía viento, mientras que hay una línea a la derecha, que es la línea bilis, y una línea a la izquierda, que es la línea flema, que representan dos energías y dos procesos fisiológicos dentro del cuerpo. Así la medicina tradicional tibetana entiende que la mente, o la parte sutil, por no llamarle mente como tal, tiene una influencia simbiótica con la parte corporal o física y se tienen que entender. Entonces no existe ningún proceso que sea propiamente físico ni ningún proceso que sea propiamente mental. Porque desde el momento en que estamos encarnados en un cuerpo que tiene esas dos partes, las dos se entienden y tienen una relación, a veces positiva, es decir, la mente tiene cosas positivas que influye sobre el cuerpo y a veces negativa. Y eso es un poco lo que vamos a ver ahora de cómo el masaje nos puede ayudar precisamente a reequilibrar esta relación entre las dos partes. Pero es necesario que profundicemos un poquito más en estas tres líneas y estas tres relaciones porque de estas tres la energía que nosotros vamos a tratar cuando damos un masaje tradicional tibetano es la central, que es la línea viento. Nosotros influimos sobre esta energía que a su vez influye en un modo, digamos, de triángulo equilátero, las tres relacionadas, sobre las otras dos, bilis y flema. A mí me interesa que salgáis de aquí con una idea de que si os interesa esta terapia, es una terapia muy adecuada para tratar a cualquier persona que conozcáis, familia, amigos, pacientes, si os dedicáis al modo de las terapias o si estáis además en el área de la medicina como enfermeros o como médicos, etc. Es un complemento fundamental porque lo que hace es tratar de forma globalizada a una persona. Es decir, no deja ninguna parte de esa persona, entendida como el cuerpo y la mente, sin tratar, sino que va a esa relación y fomenta que esa relación, que en algunos momentos puede ser no entendible entre las dos partes, se vuelva una relación correcta. Así pues, por ejemplo, si cogemos un proceso de fatiga, ¿vale? Fatiga mental, imaginaos en un momento que estáis sometidas a un estrés muy alto en el trabajo o en una situación familiar muy compleja. Ahora, os podéis imaginar que ese día a día es constantemente un revenir de pensamientos que no paran de estar en la cabeza, no podemos dejar de plantearnos cosas en cualquier momento que vamos a descansar, nos pasan pensamientos de forma fulcurante y siempre sobre el mismo tema, dando vueltas una y otra vez. Ese cansancio mental se refleja al final en que no nos sentimos con muchas ganas de poder hacer ninguna actividad. Y es porque la mente está mandando unos impulsos al cuerpo que le dicen necesitas descansar porque estoy tan en sobreuso que tú no puedes darme el apoyo que necesitas. ¿Qué hacemos normalmente? Pues a veces nos vamos al gimnasio, un poco como para despejar la mente, que es eso de generar endorfinas cuando nos damos unas carreras o hacemos un poco de deporte y volvemos a casa y estamos como un poco mejor. Pero vemos que a lo mejor a la hora, hora y media vuelve toda vez todo ese proceso mental. ¿Y por qué? Porque la solución que hemos aplicado es una solución temporal y la hemos aplicado sobre el cuerpo físico. Pero sobre la mente no hemos hecho nada. Y la mente sigue ahí en su preocupación. Entonces, esta técnica nos permite actuar sobre los dos. Nos calma esos pensamientos que muchas veces no tenemos una forma fácil de poder hacerlo. A veces vamos al psicólogo, a veces hablamos con amigos, que son formas muy útiles de un poco soltar todo eso que llevamos dentro para intentar comprender cuál es esa situación. También existen dentro del budismo o de otras técnicas como pueda ser el yoga y demás, la parte de la meditación. Uno se sienta, empieza a analizar las cosas, las va poniendo como en bloquecitos y parece como que va encontrando orden a todo ello. Y siempre sentimos que cuando hacemos todas estas técnicas realmente sí nos sentimos mejor. ¿Por qué? Porque estamos aplicando una solución a la mente. Pues lo que yo quiero con esta conferencia un poco es mostraros que el masaje permite hacer precisamente eso. Es como tener un diálogo con nuestros amigos o como irse a una zona de meditación, pero a la vez también es como irse al gimnasio. Las dos cosas juntas, ¿vale? Y por eso funciona tan bien. Lo que pasa que para poder hacer el masaje tibetano, pues claro, uno tiene que estar, digamos que convencido de cómo funciona y saber cómo se aplica. Porque claro, no es la técnica de decir, yo que sé, me tomo un yogur y con esto pasa, ¿no? Hay que hacer detrás de ella toda una serie de aprendizaje. Y yo le he contado a vuestras compañías que están online que la parte buena que tiene, cómo se ha presentado esta técnica, al principio de los inicios, cuando llegó a España o llegó a Occidente, el masaje tradicional tibetano se daba dentro de la medicina tradicional tibetana. No se extindía. Pero se dieron cuenta de que como la medicina tradicional tibetana, al igual que todas las medicinas de otros sistemas que no sean propiamente el occidental, no tienen ninguna forma de legalizarse porque no están reconocidas, porque no tienen una base científica aprobada, en el sentido científico que nosotros entendemos, de una serie de pruebas hechas y realizadas, aunque están en ellos ahora, la historia es que dijeron, bueno, a ver, hay una serie de técnicas que se pueden aplicar, no son negativas, todo lo contrario, ayudan y se extindió. Y entre ellas salió el masaje tradicional tibetano. Se llama masaje, y eso es importante porque se utilizan las manos para poder aplicarlo, ¿vale? Y como realmente el terapeuta utiliza las manos para dar el masaje, realmente tiene sentido llamarlo así, ¿vale? Tradicional tibetano porque procede de la medicina tradicional tibetana, ¿vale? Y a mí me gusta llamarlo también un masaje completo porque ayuda tanto en el cuerpo como en la mente. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros lo que hacemos es, a través de una serie de movimientos, utilizando las manos, utilizando presiones y utilizando calor, y un medio intermedio entre nuestras manos y el paciente, que son los aceites, que os los he puesto aquí, la gente que está hablando probablemente no los vea porque no, pero bueno, están aquí, este tipo de aceites, ¿vale? Son aceites con un alto contenido en proteína. Estos nos sirven de una base de contacto entre nosotros y el paciente. De forma que, si yo aplico solo calor con las manos directamente, piel con piel, lo que notáis es que la piel se enrojece, pero realmente al margen de ese calor puntual o de levantar la piel, si os excedéis mucho, la otra persona no nota un beneficio particular. Y no te da beneficio particular porque, es como decía antes, ir al gimnasio. Solo hace sobre el cuerpo físico una presión o un movimiento, pero realmente no estás metiéndote a nivel profundo, ¿vale? Estos aceites lo que permiten es hacer de intermediarios entre nosotros y nuestros pacientes y además es el medio conductor para poder actuar sobre esa energía intermedia que os he puesto ahí que se llama la energía viento, ¿vale? Entonces, un terapeuta aprende una técnica, se aprende aproximadamente en un fin de semana, y en esa técnica aprende los movimientos y pasos, aproximadamente un masaje tradicional tibetano está entre una hora y una hora y cuarto, hora y media, dependiendo un poco también del tamaño del paciente. Obviamente un paciente más reducido en nivel de cuerpo es más fácil de darle el masaje que un paciente muy grande, ¿no? Pero al margen de eso, entre una hora, hora y cuarto, hora y media máximo, podemos hacer un masaje. Claro, esto para el terapeuta, yo os decía un poco, requiere cierta interiorización porque, claro, un masaje al uso, normalmente cuando nosotros damos 45 minutos, una hora máximo que nos dan de masaje, cuando estamos una hora y cuarto, una hora y media, y haciendo además un masaje con presiones y con movimientos a una persona, necesita que nosotros estemos enteramente bien, a nivel de físico que nos encontremos a gusto, pero también mentalmente, porque, claro, durante una hora y cuarto, una hora y media, vamos a estar enfocados en eso, ¿vale? Yo no sé si os ha pasado alguna vez que estáis haciendo alguna cosa en casa, y mientras estáis pensando, pues, por ejemplo, lavar los platos. Nos pasa muchas veces, estamos lavando los platos y estamos pensando en, o esta se me olvida no sé qué, y luego cuando termine lavar los platos, cuando uno tiene que estar haciendo un masaje, tiene que estar centrado, porque estamos en un proceso de ayuda hacia una persona, ¿vale? y es necesario que nuestra mente nos acompañe en ese proceso. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos cuando damos aquí los cursos. Os enseñamos a posicionar bien el cuerpo para poder dar el masaje, y os enseñamos también a cómo enfocar esa mente durante ese tiempo en el que estáis, ¿vale? Porque como son muchos pasos y llevan un orden muy concreto, vuestra mente no se desvía, ¿vale? Esto es lo que pasa en las meditaciones. En las meditaciones, cuando se hace un guiado de una meditación, y os dicen, ahora visualizamos esto, ahora visualizamos esto otro, ya visualizamos esto otro, vuestra mente no se puede escapar, porque tenéis que estar siguiendo estos pasos. La técnica del masaje tiene precisamente eso, el enfoque de la mente va, porque hay una lista de pasos que se tienen que seguir, y vuestra mente no se desvía. Entonces, mente y cuerpo están en ese proceso, ¿vale? Dicho esto, voy a contaros un poco las bondades del masaje tradicional tibetano, porque me diréis, vale, muy bien, cura todo, pero ¿qué es exactamente lo que cura? Vale. Cuando nosotros damos un masaje tradicional tibetano y actuamos sobre la energía que os he dicho aquí al principio, que es la energía viento, esta energía viento, os la puedo definir como el sistema nervioso del cuerpo humano, ¿vale? En ese sistema nervioso está nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de entender, nuestras capacidades sensoriales, cómo vemos, cómo oímos, cómo olemos, etcétera, ¿vale? Pero está también nuestra capacidad emocional. Entonces, ya en directo, lo que estamos tratando primero es nuestro sistema nervioso, ¿vale? Lo que hacemos es calmar ese sistema nervioso y ponerlo en un estado, digamos, de, por un lado, alerta positiva, pero por otro, en un estado de calma, no hay ninguna preocupación. Ese es el primer paso que nosotros hacemos cuando damos un masaje. El segundo paso que hacemos es, como yo os decía, estas tres energías están en equilibrio. La energía que está en el lado derecho, que la he llamado bilis y está de color rojo, esa es la energía que tiene que ver a nivel fisiológico con nuestro sistema circulatorio. Entonces, todos los procesos circulatorios, en segunda instancia, los empezamos a tratar. Como os decía, para poder hacer eso, a ver, podemos ir al gimnasio, que es lo que nos pasa, ¿no? Por eso el deporte nos va bien, porque nosotros hacemos ejercicio, eso hace que nuestras pulsaciones aumenten y que nuestra sangre fluya mejor. Se oxigena y nos encontramos mejor. Por eso nuestra cabeza está como más tranquila en esos casos. El problema es que es temporal, claro, porque la sangre deja de fluir y nos llega un momento en que se para ese proceso de oxigenación. Para eso nosotros utilizamos los aceites, ¿vale? El aceite deja una capa remanente de proteína puesto encima de la piel, que apenas se nota, ¿vale? En el sentido de que no es una capa así de gruesa, de esas que mancha absolutamente todo, no. No nos damos demasiado aceite, pero sí esa capa del aceite tarda un poco en absorberse, ¿vale? Es un poco como cuando os dais una crema hidratante y demás, que notáis que al principio la crema parece que se nos ha quedado por encima y poco a poco se va absorbiendo y que incluso pasado, pues a lo mejor cuatro o cinco horas, notáis, tocáis el brazo donde os habéis dado la crema y notáis que todavía está como un poquito humedecido, ¿vale? Lo mismo pasa con el aceite, ¿vale? Y eso hace que funcione sobre el sistema circulatorio. Es un aporte de energía que entra sobre el sistema circulatorio constantemente durante todo ese proceso hasta la absorción completa del aceite. ¿Cómo lo hace? La piel tiene una serie de poros que van absorbiendo las proteínas. Esas proteínas se van diluyendo y se diluyen al final en la corriente sanguínea. Entran y la sangre siente como que ha recibido, pues no sé, la alimentación a lo mejor que necesita. Pero claro, esto sería muy estático si solo lo hacemos así. Es decir, cogemos el masaje, imaginaos, el perdón, el aceite, y nos lo ponemos aquí, ¿vale? Solo esta parte estaría, digamos que, nutrida. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como terapeutas? Para que ese sistema circulatorio realmente funcione bien y podamos nutrirlo, hacemos una serie de ejercicios en los que extendemos, presionamos, hacemos que ese aceite entre en el cuerpo y que entre absolutamente en todas las partes del cuerpo. Y cuando digo absolutamente, entendedme, por favor, que cuando uno hace un masaje tradicional tibetano, da aceite en todas las partes del cuerpo, menos la zona genital, ¿vale? Bueno, por aquí no lo enseñamos con eso, aunque hay unas técnicas específicas también para esa zona. Pero el que enseñamos aquí cubre todo. Es decir, si vinierais a clase o a daros un masaje, veríais que salís con la cara, el pelo, las manos, los pies, todo absolutamente nutrido con aceite. Obviamente no salís así de estas que chorreas de aceite, ¿eh? No, pero quiero decir que es un masaje que cubre todas las partes del cuerpo. Y eso es importante porque uno no puede salir equilibrado de cabeza o equilibrado de hombros, pero a lo mejor mal de piernas, ¿vale? Que muchas veces cuando uno va al fisio le dice, oye, me duele aquí en la espalda. Y el fisio actúa en la espalda, pero no te actúan las piernas, no te actúan los brazos. Porque tú le has dicho que es en la espalda, ¿vale? Si dices, no, masaje completo. Ya el fisio se pone un poco así de, oye, esto va a llevar un tiempo, ¿vale? Con esto hacemos un tratamiento íntegro en todo. Y luego me diréis, vale, el sistema o la energía viris es el sistema circulatorio, ¿vale? Muy bien. ¿Qué es en sí lo que hay en ese sistema circulatorio? Bueno, pues en ese sistema circulatorio está, por un lado, el sistema respiratorio, ¿vale? Al nosotros fomentar que el sistema circulatorio vaya mejor, hacemos una oxigenación de la sangre. Con lo cual, una persona que ha recibido un masaje tibetano, al salir siente como que se le ha elevado el pecho. Es una de las primeras cosas que hay. ¿Por qué? Porque el sistema circulatorio y el respiratorio están muy relacionados. Entonces, la sensación es que la caja torácica ha aumentado y que nuestros pulmones tienen como más espacio para respirar. Entonces, cuando uno sale del masaje, sale como... ¡Ay, estoy como mejor, más tranquilo! ¿Vale? Otra parte que tiene es que aumenta el calor corporal. Cuando nosotros hacemos que la sangre circule a mayor oxigenación y nosotros además metemos calor, lo que hacemos es fomentar que todo el sistema urinario, en este caso, que va a los riñones, aumente. Esa circulación aumenta en los riñones. Los riñones dejan de tener la presión que tenemos todos los días de estar así, sino que se sienten nutridos. Y al sentirse nutridos, como son nuestro sistema en sí de generación de calor, empiezan a generar calor en el cuerpo. Y vais a notar que uno de los efectos que tiene el masaje es que hay un cambio de temperatura. Al principio notáis un poquito de frío, ¿vale? Porque el aceite está penetrando y está alimentando zonas que habéis dejado un poco olvidadas, que eso pasa siempre, ¿vale? Y de repente os calmáis y en un par de horas, tres horas, de esa sensación así un poco como de frío, empieza el cuerpo a coger temperatura y a templarse, ¿vale? Entonces otro de los beneficios que tiene, además de respirar mejor, es un aumento de la temperatura corporal. Este aumento es temporal, y eso sí que os lo digo, porque, claro, uno necesita estar dándose masajes de forma continuada para que ese sistema aumente. Pero ahí está un poco el tema de que cada uno haga tantas veces como considere la técnica, ¿vale? ¿Este masaje te lo puedes dar a ti mismo? Este masaje en algunas zonas te lo puedes dar a ti mismo. No en todas, ¿vale? Pues, por ejemplo, en la parte de la espalda no te llegas. Por más que te quieras, nunca harías tanta presión como necesitas. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en la zona lumbar, que es una zona fundamental para nuestro calor, te puedes dar tú el masaje. Las piernas llegas perfectamente a los brazos, a lo mejor te lo haces con una mano cada una. La cara, llegas sin ningún problema al cuello, también llegas, ¿vale? Es la espalda quizá la que te quedaría un poco fuera y que necesitarías ayuda para poder hacer el masaje, ¿vale? Hemos dicho que era respiración, hemos dicho que era el calor corporal. Pero, además, el sistema circulatorio tiene una parte fundamental en nuestro organismo. Y no sé si lo habéis notado, y es cuando hacemos ejercicio o se nos pasa el hambre o nos entra más hambre, ¿vale? Dependiendo de un poco de dónde vengamos, de qué situación vengamos, ¿vale? Pues el masaje hace exactamente lo mismo. Regula el sistema circulatorio para regular nuestro sistema digestivo, ¿vale? Y eso es muy bueno porque lo que mete es calor en el estómago. Hace que la vesícula biliar produzca el fuego que necesita, la acidez que necesita el estómago, ni en exceso ni en defecto, y hace que nuestra digestión mejore. Con lo cual, ya tenéis otro tercer beneficio, ¿vale? Sirve para respirar mejor, sirve para estar mejor de temperatura corporal y sirve, además, para hacer una mejor digestión. Cuando yo coloco mi sistema emocional o mi sistema intelectivo a través del masaje, que es lo que hago al tratar la energía viento, y trato después el sistema circulatorio, me quedo una parte, disculpad, me quedo una parte de mi sistema, que es la energía que está a la mano izquierda, que es la que se llama flema, ¿vale? La energía flema en el cuerpo físico es la energía linfática. La linfa en nuestro mundo occidental la entendemos de forma un poco compleja y no siempre es fácil de saber en dónde actúa, ¿vale? Para la medicina tibetana, la linfa es, digamos, como el refrigerador de nuestro cuerpo. Es decir, compensa el calor en exceso. Pero además, es nuestro sistema unidor. Es decir, es todo aquello que nuestro sistema nos permite que los brazos estén unidos, que no se nos caigan los huesos, que los huesos estén fuertes, que las articulaciones no nos duelan, ¿vale? Entonces, es una parte importante porque, obviamente, uno se da un masaje para sentirse bien. Entonces, en esa línea van tres cosas. Una, baja el dolor del cuerpo, ¿vale? Aunque no se enfoca el masaje en esa relación, y lo digo insistentemente porque si uno tiene un dolor, se ha hecho una contractura, tiene un esguince, se ha dado un golpe, o simplemente está cansado y le duele el cuerpo, el masaje tradicional tibetano no es la solución inmediata, ¿vale? Uno va al fisio precisamente para eso, porque me duele y tengo una contractura. El fisio está súper bien para eso. Pero sí, el masaje tradicional tibetano, en sus propiedades y en sus beneficios, aporta además una disminución del dolor corporal. Entonces, lo que se puede observar es, te das masaje tibetano, aproximadamente, digamos, cada quince días, por ejemplo, diciéndolo así, te das un masaje tibetano una primera vez, vas a notar que, lo primero, estás como más despierto, respiras mejor, tienes una mejor temperatura corporal, y además, el cuerpo te duele menos. Es decir, que esos movimientos del frío de la mañana, de cuando me levanto de la cama, que a veces estoy como un poco así, que me duele aquí el cuello, o que he dormido, estás como más estirado, más, voy a decir, más mejor, como si fuera tonto, pero no, en el sentido de que tu cuerpo se siente mejor, está como más en su sitio, ¿vale? Las articulaciones suenan menos, los huesos están más fuertes, con eso ayuda a todas aquellas personas, pues que tienen osteoporosis, por ejemplo, este masaje es fundamental, porque les ayuda a sentirse, con muchísimo, muchísimo más tranquilas, y muchísimo más reforzadas. Si además, una persona os encontráis que tenga reuma, ¿vale? Eso es frío dentro de nuestras articulaciones, este masaje ayuda precisamente a eliminar ese frío de la articulación. No es algo instantáneo, pero a base de darnos masaje y masaje varias veces, lo que logramos encontrar es, que nuestro cuerpo se siente mejor, en un estado muchísimo más cálido, en un estado de muchísimo menos dolor, ¿vale? Y luego además de esas propiedades, la parte que lleva la flema, es la parte de nuestro descanso personal. Nosotros sabéis que para poder descansar, el ser humano no ha nacido en modo robot, y necesitamos descansar. Hay un momento en el que nos necesitamos desconectar. Ese descanso tiene que ver con nuestro sistema refrigerador, nuestro sistema linfático. Nosotros no dormimos bien cuando tenemos la mente muy alterada, o cuando hace mucho calor. Os ha pasado seguro en las noches de verano, cuando la temperatura es súper alta, nuestro sistema no se duerme. Y no se duerme porque no consigue bajar la temperatura. Y es que nuestra flema está muy bajita, y nuestra bilis está muy alta. Entonces, este masaje lo que hace es compensar ese sistema de temperaturas. Y nos ayuda a conciliar el sueño. Con lo cual, en verano, sirve además también para conciliar el sueño. Bueno, en el resto del año también, pero quiero decir que en verano además, tiene esa propiedad que nos permite, que en caso de días de muchísimo calor, si nos lo hemos dado, pues por ejemplo, un par de horas de antes de irnos a dormir, induce al sueño, induce al descanso. ¿Vale? Y esta es una de las partes más importantes. Dicho todo esto, y de forma práctica, por si alguien lo quiere aplicar, me diríais, bueno, ¿qué me puedes decir de él? Pues mira, lo primero, si uno se da masaje de forma más o menos regular, primero su sistema digestivo mejora. No hay ardor de estómago, ¿vale? Se siente uno mucho más despierto, empiezas a escuchar, a ver mejor, pero además tu mente está como más clara. No sé cómo explicaroslo, pero es una sensación de que nuestros pensamientos fluyen de forma más coordinada, lees un libro y lo entiendes mejor, ves cualquier cosa y es como que te llega la información de forma muchísimo más clara. ¿Vale? Al fomentar el sistema circulatorio, también nos regula el peso. ¿Vale? Con lo cual es un sistema, no voy a decir para perder peso, pero sí para equilibrar ese exceso que algunas veces se nos puede acumular. ¿Por qué? Porque evita que se nos acumulen líquidos, ¿vale? Y porque nos ayuda a nuestro sistema de alerta interno de qué alimentos nos sientan bien y qué alimentos nos sientan mal. Y esto es una cosa bastante buena porque cuando uno entra en esta cultura de cuidarse a uno mismo, se da cuenta de que a veces le falta un poco la, digamos, el estar lo suficientemente consciente para saber cuándo parar o qué cosas comer. ¿Vale? Y este masaje ayuda bastante en esa técnica. Y por último, es un masaje que lo que nos permite también es, al final de todo y de ese proceso, encontrarnos mejor emocionalmente. Y yo creo que eso es importante porque el día a día ya es lo suficientemente complicado. el exterior no particularmente ayuda en el sentido de que nos enfrentamos a todo tipo de cosas. Mensajes en la tele que no paran de decir qué tienes que comprar o qué tienes que comer o qué es lo que se lleva o se deja de llevar. Las relaciones personales que son complicadas porque a veces hay un intercambio de opiniones en el que uno opina una cosa y otro opina otra. El masaje al final lo que nos lleva es a tomar un poco de distancia de todo eso, a estar como más en nuestro centro y ser capaces de estar conscientes en cada uno de esos momentos. ¿Vale? Y eso es una parte muy importante porque nos hace encontrarnos mejor al final con nosotros mismos. Se dice que de toda la técnica, y esto lo explico luego en los cursos y por no extenderme demasiado, el proceso de masaje es un proceso que comienza en la parte física, empieza a notarse en la parte emocional y acaba en la parte, digamos, consciente de uno mismo, en la que al cabo de unos 7, 8 días uno se siente como que tiene un pequeño solecito dentro de uno suyo y le sale una sonrisa y dice, oye, me encuentro mejor, no sé, me ha pasado algo pero me estoy como más contento, ¿vale? Y yo esto lo enseño siempre, siempre ocurre que cuando uno se da un masaje tibetano al final se siente mejor con uno mismo y yo creo que eso es un poco lo más importante de todo ello. Esto lo he revisado, sí, vale. Vale. Hay una cosa que no os he contado del masaje y es importante y es que el masaje se puede dar a todas las personas. No tiene ninguna limitación. Niños, adultos, gente mayor y es una parte muy buena porque, no sé si os pasa, pero hay determinados masajes o determinadas técnicas que están en el mercado pues que no son adecuadas para un tipo de persona, ¿no? La única cosa que el masaje, digamos, o para la que el masaje está contraindicado es en procesos de infección de fiebre, ¿vale? Cuando uno está en un proceso de infección está aumentando su temperatura y en ese momento sí que tenemos que identificarlo y ese momento es el único en el que el masaje no se puede dar, ¿vale? Y esto lo digo porque es importante porque cura muchas cosas pero por desgracia los procesos de fiebre que son procesos de aumento de calor el masaje está contraindicado, ¿vale? Existen otras técnicas y la medicina tibetana tiene otras técnicas que son técnicas de enfriamiento que se utilizan en estos casos, ¿vale? Pero sí que es cierto que para un constipado común perfecto para, no sé, un catarro perfecto no hay ningún problema para niños para mucosidad para alergias para cualquier cosa que os podáis imaginar y que tengáis alguna duda me preguntáis y os diré el masaje se puede aplicar, ¿vale? Sin embargo para un tema de fiebre que venga una persona y os diga no tengo fiebre en ese caso sí que decimos mira, no te voy a dar masaje ¿qué hacemos en esos casos? La aplicamos parcialmente, ¿vale? Hay determinadas zonas del cuerpo donde se aumenta la temperatura y ahí no damos pero por ejemplo una persona que os venga con fiebre le podéis dar un masaje tibetano liberador en toda la zona de cuello hasta el final de la espalda ¿por qué? porque lo que hace es absorber el calor excesivo que la persona tiene en toda la zona delantera que está produciendo ese proceso de fiebre y lo libera por detrás es como si le hubierais abierto una ventana por detrás y empieza a liberar calor hacia atrás y la persona se siente mejor empieza a doler menos la cabeza y se encuentra más con uno mismo pero no le podéis dar el masaje tibetano completo porque le haríais aumentar el calor ¿vale? cosas de este masaje este masaje se puede enseñar o se puede aprender por parte de todo el mundo no hay ninguna edad recomendada para no aprenderlo sí que es cierto que la persona que lo quiera aprender tiene que ser consciente de dos cosas una primera lo que os decía al principio tiene que estar físicamente preparada porque es un masaje que lleva un tiempo no voy a decir largo pero si podéis imaginar una hora y cuarto estando haciendo movimientos perdón estando haciendo movimientos sobre un cuerpo presiones extensiones y demás al final eso cansa un poco entonces el primer punto es que la persona se encuentre digamos con ganas y con fuerzas de poder hacerlo y el segundo punto es que este masaje solo merece la pena darlo si la persona que lo está dando realmente es consciente de que quiere ayudar a la otra persona en todas las cosas y este masaje procede al final del budismo en toda la parte budista y con esto nos estoy intentando vender las religiones simplemente es un poco por enfocarlo es importante que se nos ha olvidado en occidente un poco que siempre hay una intención a la hora de hacer las cosas y tenemos que meter esa intención en lo que hacemos nos sale mejor una tarta cuando estamos en la cocina cuando le ponemos todo el amor como decían en las películas no sé si habéis visto como agua para chocolate pero en esa película decía como cocinas también decía porque le pongo mucho amor pues esto es exactamente igual cuando uno hace un masaje y lo hace con la intención de ayudar a la otra persona mete ese amor que tiene dentro en ayudar a la persona y el masaje entonces en ese caso funciona bien no sirve un masaje que uno lo da de forma mecánica yo entiendo que a veces uno no tiene tiempo y no tiene a lo mejor la capacidad o la mente totalmente enfocada en ese aspecto como para decir bueno pues ahora es el momento de darlo en ese caso os pediría que hagáis lo mínimo posible porque al final el masaje se da para poder ayudar a la persona y uno lo hace porque quiere ayudar a la persona cuando no tiene esa capacidad de ayuda pues bueno pues buscamos otras técnicas le recomendamos que lea un libro o cuando nosotros nos encontramos bien por eso es importante que nosotros si queremos aprender esta técnica también seamos conscientes de todo lo que conlleva y tenemos que centrarnos en nosotros mismos encontrarnos bien con nosotros mismos y cuidarnos si conseguimos hacer eso perfecto estamos súper preparados para poder hacerlo porque nuestro beneficio se lo estamos dando a los demás y yo creo que eso es lo más bonito que hay el poder ayudar a las otras personas a mejorar y encontrarse mejor con ellas mismas ¿y hace falta algún conocimiento técnico previo de anatomía específica? a ver nosotros en todos los cursos en la parte teórica enseñamos medicina tradicional tibetana las bases para que podáis comprender cómo funciona el masaje y luego yo en la parte práctica o el otro terapeuta que da las clases os enseñamos qué podéis tocar y qué no podéis tocar ¿vale? pero más allá de la anatomía básica que hemos aprendido todos en EGB o que hemos visto en los libros no hay ninguna cosa importante ¿por qué? porque no no es un masaje a ver así como un fisioterapeuta tiene que aprender dónde está la unión de los músculos cuáles son los tendones cómo se llaman los huesos ¿por qué? porque trata precisamente el cuerpo nosotros no estamos en ese aprendizaje todo conocimiento es bueno por supuesto pero no es la idea tu único conocimiento necesario de la anatomía es que sepas dónde tocar y dónde no puedes tocar ¿vale? dónde no puedes tocar pues por ejemplo no puedes meter aceite en los ojos ¿vale? porque es malo para la córnea y no va a ayudar ¿vale? pero dar un masaje en la espalda no tiene ningún ninguna cosa negativa ahora bien si la persona que os viene pues por ejemplo tiene una herida abierta tú me dirías ¿qué hago? no le doy la herida abierta ¿vale? le pedimos por favor que se la tape que se la cubra para que no le entre aceite y el resto del cuerpo lo podemos dar si una persona tiene un hueso roto y lo ves que viene con un cabestrillo pues obviamente en toda esa zona que tiene cubierta no le puede dar masaje no le puedes dar masaje porque está en un proceso de sanación de unión de huesos con lo cual no se lo vas a dar pero fuera de eso realmente no tiene ningún conocimiento específico que tengas que aprender más allá de saber como se llaman los brazos el cuerpo el torso la espalda las piernas y demás ¿vale? entonces en ese aspecto no hay ningún conocimiento previo sí que hay y que hacemos nosotros un poco de hincapié es en enseñaros la técnica de cómo dar bien ese masaje porque sí que encontramos es que muchos terapeutas empiezan el masaje y acaban más cansados ellos que el paciente y eso es porque muchas veces no damos el masaje de forma adecuada no nos acercamos al cuerpo de forma adecuada sino que pensamos desde esta posición lo hago bien y no nos damos cuenta y cuando nos levantamos estamos rotos ¿vale? entonces yo intento siempre en todas esas clases el enseñaros bien cómo posicionar el cuerpo y luego hay una parte también que que os enseñamos en los cursos y que yo creo que siempre es importante vivimos en una sociedad que tiene cierto culto al cuerpo ¿vale? pero que también tiene digamos que cierta necesidad de cubrir determinadas zonas ¿no? de hecho bueno no sé qué pasa perdón no podemos ir por la vida con el cuerpo al aire todo el rato no solo por el frío y demás sino también por una cuestión estética ¿no? nos gusta la ropa y nos gusta estar cubiertos entonces este masaje se da a las personas en ropa interior a los chicos pues bueno más allá del calzoncillo que cubre digamos la zona genital pues en general casi ningún chico tiene ningún tipo de vergüenza de mostrar el dorso pero a las mujeres obviamente en la zona del pecho están los pechos propiamente dichos ¿vale? y en esa zona nosotros os enseñamos también cómo tenéis que enfocar el tratamiento de un paciente para que en ningún caso tenga la sensación de que está mostrando más de lo que tiene que mostrar o que nosotros estamos siendo agresivos hacia esa persona ¿vale? y eso lo hacemos con un juego que es muy divertido de cómo pongo la toalla cómo quito la toalla para poder hacerlo bien pero fuera de eso en ningún caso hemos tenido ningún paciente que se haya sentido agredido ni incómodo en ese aspecto así que sí que bien es cierto que también os enseñamos cómo tocar porque hay momentos en los que tocamos la zona del pecho por encima nos aproximamos mucho al hueso púbico y también tocamos la zona de los glúteos os enseñamos cómo tienen que ser las presiones y cómo tienen que ser el movimiento de las manos para que la persona sienta que estás haciendo un trabajo y que no le estás intentando sobar ¿vale? eso lo enseñamos también porque creo que es importante al final que uno viene a aprender una técnica de ayuda hacia los demás uno viene a aprender una técnica de vamos a decir no sé de aproximación a un cuerpo de otro tipo de forma ¿vale? no es esa la idea los cursos de todas formas están orientados o a mí me gusta orientarlos cuando los hago a un intercambio de ideas porque viene gente que ya tiene experiencia en otro tipo de terapias o que tiene experiencia personal porque está cuidando a personas mayores o porque tiene algún caso en casa y se plantean dudas específicas yo intento resolverlas todas las que puedo porque siempre sirven como ejemplo al resto de los compañeros que asisten a los cursos para saber que ayuda o que no ayuda de esta parte a mí me habría gustado y no quiero porque no es un poco el objeto de daros la tabarra con el tema de la medicina tradicional tibetana pero sí que me gusta profundizar y yo lo hago en los cursos en esa relación mente-cuerpo cuerpo-mente en occidente nos hemos quedado muy en el cuerpo y nos hemos quedado muy en cuando tengo un problema de cabeza me voy al psicólogo y las hemos como separado las dos cosas y no las estamos relacionando y yo insisto mucho en todos estos cursos y esta es una de las cosas por las que me gusta dar las clases de masaje tradicional tibetano porque permite unir de nuevo nuestra parte de mente digamos y nuestra parte de cuerpo porque al final van las dos juntas es decir seguro que sois capaces ahí tengo una pregunta seguro que sois capaces de identificar un momento en vuestra vida en el que habéis estado contentas o muy felices o con una energía muy elevada y parece como que todo cuadra ¿vale? y las cosas salen bien ¿vale? eso no es más que un indicativo de que la mente en ese momento está enfocada y que nuestro cuerpo responde de forma adecuada también pasa al contrario después de un proceso vírico después de un proceso en el que hemos estado en la cama cuando de repente baja el dolor ¿qué sensación tenemos? tenemos una sensación de liberación enorme y esa sensación sube a la cabeza y es como que nos mete una endorfina tremenda de ¡qué bien! ¿vale? y cuando estamos así normalmente sin que haya ese dolor porque no tenemos fiebre o no nos duele nada no tenemos esa endorfina ¿vale? para que veáis que se retroalimentan uno al otro ¿vale? vais a permitir un momento que tengo aquí una pregunta de Isabel dice tengo fibromialgia y artrosis con un problema importante en hombros ¿sería interesante poder aprender para mí misma o no? bueno Isabel a ver en este caso cuando una persona tiene fibromialgia la energía con la que está relacionada la fibromialgia es la energía que vemos a la mano izquierda que se llama flema ¿vale? el masaje ayuda muchísimo pero una persona que tiene fibromialgia se alcanza poco a sí misma para poder tratar entonces es interesante Isabel que lo aprendas pero es interesante también que tengas a alguien que te ayude es decir tú eres si yo te enseño la técnica y tú eres capaz de encontrar a alguien en casa que te pueda dar parcialmente determinadas partes de este masaje te va a ayudar a ti ¿vale? entonces te recomiendo que hagas el curso si quieres por supuesto pero también te recomiendo que tengas a alguien en casa al que le puedas guiar en cómo hacer estas técnicas porque es un poco lo que preguntas al principio ¿me puedo dar el masaje? pues hay zonas que sí y hay zonas que no me alcanzo ¿vale? antes de entrar un poco ya en preguntas totalmente abiertas de lo que queráis si me gustaría comentaros dos cosas yo siempre recomiendo que las personas que hacen estos cursos después lean ¿vale? es verdad que hay muy poca bibliografía específica de masaje tradicional tibetano ¿vale? pero sí que existen algunos libros y los dejo aquí luego si les queréis echar un vistazo que hablan un poco de esas terapias ¿vale? y es fundamental un poco leer porque no dejamos de estar haciendo una técnica médica entonces es importante saber un poco qué es lo que estamos manejando y qué es lo que nos llevamos entre manos ¿vale? y luego cuando la gente viene a hacer los cursos me pregunta también muchas veces por aceites ¿vale? entonces nosotros recomendamos algunos que tenemos aquí en el centro porque obviamente los tenemos para eso pero al final y aunque sea un poco por quitarnos el hacer publicidad de nuestros aceites un aceite con alto contenido en proteínas es lo que realmente se necesita para dar este masaje entonces si no tenéis en casa tirad de aceite de oliva fantástico lo único limpiar bien los restos de aceite de oliva porque ya sabéis que el aceite de oliva huele muchísimo ¿vale? y oleréis un poco aceituna eso sí ¿vale? pero la proteína que tiene el aceite de oliva y todavía cuanto más virgen mejor es muy buena y ayuda muchísimo en estos procesos ¿vale? entonces quiero decir es un aprendizaje sencillo en un fin de semana nosotros enseñamos la técnica básica y luego el coste que tiene para vosotros es el de tener aceite en casa con alto contenido en proteínas a partir de ese momento yo recomiendo que que practiquéis lo máximo posible para para dar un poco pues eso flexibilidad a las manos que la cabeza se aprenda bien todos los pasos y todos los grupos que hemos tenido llevamos con esto bastantes años ya toda la gente que empieza os prometo que se siente súper bien después porque tiene una sensación de ayuda muy positiva y le van llegando los pacientes de forma natural luego a uno mismo claro uno no se alcanza todo es una pena que no tengamos las manos para poder doblarnos y darnos un buen masaje en la espalda pero lo que le decía un poco Isabel nosotros somos capaces de si tenéis alguien en casa no me refiero en casa como si fuera marido pareja sino alguien en casa en el sentido de amigos que se puedan aproximar que sean más o menos cercanos y a los que les podáis enseñar las técnicas básicas les podéis decir cómo hacerlo con lo cual esto es un intercambio al final es aprender entre las dos partes y el poder dar ese masaje y sentirse bien tú le dices yo te doy uno te enseño cómo se hace y luego me lo repites tú a mí mismo y así intercambiamos vale me gustaría comentaros que hay un curso no sé si lo habéis visto en la web publicado o no pero hay un curso el próximo fin de semana te has apuntado ah perfecto lo único los cursos van de varios niveles sí a ver nosotros dividimos la enseñanza en cinco niveles y la dividimos en cinco niveles porque nos gusta que lo toméis con determinada calma vale porque os vamos enseñando más y más medicina y más y más técnicas de calor de ayuda entonces el primer fin de semana que este que viene os damos los dos primeros niveles que es el de energía y el de y el de relajación vale con eso os lleváis la técnica básica es decir con esto sois capaces de dar y acceder a prácticamente todo tipo de personas en el tercero os enseñamos unas técnicas complementarias para dar un poquito más de fuerza a las técnicas que estáis aprendiendo vale y os enseño también una técnica que se llama el masaje con pies porque hay personas que os van a llegar vale a las que es muy difícil alcanzar porque bueno mis manos no son muy grandes pero podéis imaginar una espalda de una persona pues que mida dos metros vale que tiene unas espaldas muy grandes hay momentos en los que no hacemos fuerza suficiente vale para eso se utilizan los pies y os enseño la técnica de masaje de pies que es muy divertida además y os lo pasáis bueno yo me lo paso muy bien pero creo que todo el mundo cuando la aprende se lo pasa también muy bien vale y luego hacemos un nivel cuatro que es el masaje de técnica complementaria en el que os enseñamos técnicas de calor específicas que ya va pues para cuando uno tiene un proceso mucho más profundo de dolor entonces os enseñamos unas técnicas con piedras os enseñamos unas técnicas con moxa y unas técnicas con unas compresas calientes y aceite eso es un fin de semana y luego el último nivel es un nivel que hacemos simplemente que es un poco como de consolidación de todos los conocimientos y un examen vale y es el examen un poco de terapeuta tibetano por llamarlo de alguna forma que hacemos un poco también para que la gente sepa al final recuperar todas las técnicas que ha aprendido durante el tiempo que le ha dedicado vale y se vea a sí misma oye pues si estoy preparada y puedo salir vale con eso siempre hemos intentado un poco que la gente sea más consciente de de lo bonito que es esta enseñanza por un lado y cuánto le quiere dedicar bueno pues abrimos si queréis ahora es la laguna que es un poco como estaba pensado preguntas específicas que tengáis que queráis saber algo que os gustaría entender mejor que no haya explicado ¿no? yo creo que ya lo has dicho que también para o sea actuando sobre el cuerpo a paso de la ansiedad por ejemplo es una de las cosas en las que vas a digamos tener mejor resultado todo lo que es el sistema emocional todo lo que es el el sistema también de alerta de nuestro cuerpo y el sistema nervioso tiene un resultado casi prácticamente instantáneo entonces es un masaje muy indicado para para todo ello lo que ocurre con este masaje y esto es una parte importante es que luego uno lleva detrás un proceso propio es decir es una técnica que nos ayuda pero no sustituye en ningún caso el proceso que cada persona tiene que hacer internamente entonces nosotros nosotros a los pacientes que tengamos o a las personas que vengan a a vernos y que estén interesadas en el masaje nosotros tenemos que aproximarnos a ellos de una forma muy honesta de hasta donde llegamos ¿vale? y es yo te propongo una técnica con esta técnica puedes lograr esto, esto y esto pero en tu día a día yo no estoy y no te puedo sustituir es decir yo no me puedo enfrentar a las cosas a las que tú te enfrentas pero si te puedo dotar de una técnica que te pueda permitir generar determinadas defensas o barreras que te permitan enfocar mejor los acontecimientos y bajarte a la ansiedad encontrarte mejor contigo mismo tener un sistema de fatiga muchísimo inferior pero no soy yo es decir yo no te puedo sustituir en eso detrás hay todo un trabajo de que la persona se siente mejor e inicia su propio proceso y eso es importante porque no hay soluciones mágicas y a mí eso me gusta siempre de dejarlo claro en los cursos de que yo no os enseño a reemplazar el trabajo que uno tiene que hacer es decir la meditación es personal de cada uno el día a día es personal de cada uno y una persona no se toma igual una noticia que otra porque cada cual tiene sus propias características pero sí que es verdad que esta técnica está ahí está en nuestra disposición y nos ayuda en todo momento a encontrarnos mejor y encontrarnos mejor supone que tenemos un poco la base para poder hacer otras cosas estar mejor con nosotros mismos no solo pero además descubrir pues otra serie de terapias de alternativas de información de conocimiento que nos permita estar mejor con nosotros mismos porque a partir del momento que tú sientes que esa ansiedad ha bajado que sientes que te encuentras mejor contigo mismo es el momento en el que empiezas a poder acceder a ti y a partir de ese momento tú trabajas contigo mismo pero obviamente lo que digo es ninguno de los terapeutas sustituye los procesos personales que los pacientes llevan y no lo intentéis porque no no es una técnica de no sé de transformación emocional no lo es es una técnica que está para ayudar a las personas pero en ningún caso les puede sustituir en sus propios procesos ¿vale? el curso va a ser solo presencial o también online vale, mira Isabel pregunta esto, mira los cursos de masaje solo pueden ser presenciales y solo pueden ser presenciales porque la técnica que os enseñamos os la tenemos que enseñar aquí y tenéis que ver cómo se hace y además yo necesito ver cómo aplicáis el masaje para poder ayudar a corregir el posicionamiento entonces no hacemos cursos online precisamente por eso y porque no se ve o sea cuando estáis al otro lado de la cámara no veis todo el detalle de la técnica y es necesario que podáis estar aquí presentes muchas gracias a todos por venir y nada nos vemos a los que vengáis al curso en el curso y nada si nos podéis seguir a través del boletín de noticias pues bienvenidos ¿vale? ¡Gracias!